Hola, ¿qué tal? Nunca he grabado uno de estos videos de equipo y eso, pero siempre me hizo curiosidad saber cómo sería grabar uno de estos. Aparte que más allá de las posibilidades que uno pueda tener, me parece interesante ver equipo. Ahora que he podido comprar una cámara más o menos barata para hacer foto callejera, quería compartirla con ustedes, quería mostrárselas para que sepan con qué voy a estar disparando ahora todos los videos que sean de foto callejera y bueno, con la cámara que solía disparar es la que me está grabando ahora. Esa ya la voy a reservar para trabajos, para encargos, para otro tipo de necesidades, para suplir otro tipo de necesidades. Sin dilatar más el tiempo, vamos a ver la cámara. Así, sin más ni más. Es una cámara que, si no me equivoco, salió en 2016. Es una cámara de sensor micro 4 tercios y viene con un lente de kit. Exactamente es, bueno, el nombre de referencia es la Panasonic DMC-GX85K. Creo que también se le conoce como Panasonic GX85 o GX80 en Europa o en Estados Unidos. Creo que en Estados Unidos es GX85 y en Europa es GX80, si no me equivoco. Si no, lo voy a dejar por acá en una tarjetita. Bueno, esta es la cámara. Creo que acá estaría enfocando. Acá. Tiene el sello, está roto porque como no la compré acá en la ciudad en que vivo, si no la mandé a traer de la capital de mi país, de Perú. La abrí para revisar que está toda y luego ya una vez que vi que estaba toda la cerré para hacer este desempaquetado. Como mencioné, es una cámara micro 4 tercios. Graba en 4K, pero más que todo yo la voy a utilizar para hacer foto de calle. Tiene 16 megapíxeles. Tiene un visor electrónico. Tiene una pantalla que no es completamente abatible. No es de las que sale hacia arriba, sino es una de las que va así hasta la mitad nada más. Pero igual es súper útil porque puedes hacer fotos así desde la cadera. Así que eso está bueno. Tiene pantalla táctil, que es la cámara con la que solía disparar y que es la que me está grabando ahora no tiene. Pantalla táctil. Aunque debo decir que me he acostumbrado a usar los botones. No encuentro tan útil para mí una pantalla táctil. Así que vamos a abrirla. Acá hay una lista de lo que trae la caja. Bueno, el cuerpo de la cámara, un lente intercambiable. Este lente es un Lumix G Vario de 12 a 32 milímetros que si nos ponemos en el formato de full frame, el factor multiplicador es por 2. Es decir, es desde un 24 milímetros hasta un 64 milímetros. Con apertura 3.5 en 12 milímetros y 5.6 en 32 milímetros. Que es la misma apertura que tiene mi antigua cámara. Bueno, mi otra cámara que es con la que me estoy grabando. Solo que ese es 28-70. Ah, esta cámara trae flash. Eso está bueno porque en esta, en la anterior, yo no tengo flash. Bueno, si la abrimos, viene un papel en inglés, la garantía, el certificado de garantía de Panasonic, los manuales. manuales, manuales en inglés, manuales en francés y manuales en castellano. Que este es con el que me voy a quedar por acá. Que este es el que voy a leer. Y acá está la cámara. Me sorprendió que venga así, como en esta bolsita. Aunque está, está buena la bolsita. Pero viene ya con el, con el lente puesto. Eso, eso me llamó la atención. Viene con el lente puesto. Perfecto. Pero bueno, veamos con, con que más viene. Vamos a dejar la cámara acá a un lado. Ahí está. Eh, bueno, este plastiquito que es donde vino la cámara. Este adaptador, que es para la corriente, para la electricidad. Después, el cable, el cargador que es, eh, USB tipo A, a USB, a micro USB. USB A, a micro USB. Así que vamos a dejarla por acá. La batería. Que es una batería chiquita. También he leído en, en varios revisados. Que es una batería, chiquita, chiquita. Lumix. Bueno, y la correa, que dice Lumix G, Lumix G. Que esta no la pienso usar, así que no la pienso abrir. Para que en algún momento, si decido vender esta cámara, tenga, aunque sea esto, completamente nuevo. Vamos a ponerle la, la batería. Tengo solo una tarjeta SD de memoria, una tarjeta de memoria SD. Solo tengo una. Y acá, en la ciudad en la que vivo, en Tumbes, no he encontrado tarjetas SD. Si hay alguien de Tumbes que está viendo esto, déjenme en los comentarios, por favor. Si saben dónde venden tarjetas SD, porque no he encontrado. He ido por varias tiendas y no, no he podido encontrar. Había visto que este, este objetivo, si no, si, o sea, es así, es como panqueque. Como esos finitos que les dicen, panqueques. Pero, en esta posición no se puede utilizar. No tengo una memoria extra para probarla. Ah, no, sí, sí, sí. Tengo una acá, que es con la que me vino mi primera, mi primera cámara. Como les dije, va de 12 milímetros, de 12 milímetros a 32 milímetros. Ahí está. Y me he dado cuenta que, generalmente, yo utilizo mi cámara, con la que me estoy grabando y con la que antes salí a hacer fotos, en 28 o 35 milímetros. Voy a tomar una foto para dejar, ahí, para dejárselas acá. Macam. Y esta cámara, además, tiene obturador electrónico. Que eso me parece increíble para hacer fotos de calle, porque al menos la cámara que yo tengo, suena a un montonazo cuando se hace la foto. Acá está. Este es el obturador electrónico. A ver, vamos a usar el obturador mecánico, el normal. Pero igual se escucha casi nada. Me voy a poner acá la cámara cerca al micrófono. Ahí tomó una foto. Y ahora, vamos a cambiarlo al obturador electrónico. Casi nada. Y eso está buenísimo, porque en la calle puedes tomar fotos de muy cerca y la gente ni cuenta. Esta es, básicamente, mi nueva cámara. La cámara con la que voy a salir a hacer fotos de calle y con la que voy a estar trabajando mi calle, viendo qué es lo que hago con esta nueva cámara. Ya que la otra era un poco grande. No es tan grande a comparación de las reflex. Pero me parece que es un poco grande, un poco llamativa. A veces esto de pasar desapercibido no era posible. Igual, quiero dejar claro que no es necesario tener ni esta cámara, ni una cámara en particular. A mí me hubiera encantado tener una RICO GR, que me parece una cámara perfecta para hacer calle. Pero bueno, esa cámara es demasiado cara. Y al menos ahora, en esta etapa de mi vida, no me la puedo permitir. Déjenme sus opiniones. Si sabían de esta cámara o no. O cuál es su cámara favorita para hacer foto de calle. Más allá de que todos sepamos de que no es necesario tener una cámara en particular para hacer foto callejera. Disculpen por los ruidos de la calle. Pero bueno, eso es lo que es. Quería grabar, grabé ahora. No olviden comentarme qué les pareció. Si habían visto esta cámara o no. Gracias por estar ahí. Y nos vemos en el siguiente video. Que aún no sé cuál será. Pero voy a seguir subiendo videos con mayor... Bueno, nos vemos nada más. Gracias. Chao. 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 Chao.